En el mundo actual, el dinero es una herramienta esencial que influye en gran medida en nuestras vidas. ¿Cuánto dinero ha pasado por nuestras manos a lo largo de nuestra existencia? ¿Cuánto queda realmente en nuestras billeteras? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras finanzas y si comprendemos el juego del dinero. Quiero que pienses en esto aquí. En toda tu vida, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos? ¿Cuánto cuesta? Déjame explicarte lo que quiero decir con esto. Tal vez ganaste cierto monto el año pasado. Y la primera vez que recibiste un cheque tenías menos de 18 suma todo eso. Saldrás con un número. Con el que sea, grande o pequeño, dependiendo de quien esté viendo este video. La pregunta es esta. ¿Cuánto queda en tu billetera? Realmente. ¿Qué hay en tu billetera? No lo que hay en teoría. Estoy hablando realmente, ¿qué hay en tu billetera? ¿Qué te queda? ¿Cuántos ahorros te quedan? Y si no estás muy contento con esta pregunta, es muy simple. Sigue viendo para descubrir cómo dominar el juego del dinero y mejorar tus finanzas personales. No te pierdas esta oportunidad de aprender valiosas estrategias financieras. Suscríbete y dale me gusta si estás disfrutando del contenido. La razón por la que no te queda mucho dinero es porque no sabes cómo jugar el juego del dinero. Simple como eso. Así que hoy en este video voy a cubrir contigo reglas del dinero. Estas son reglas de dinero que he seguido y obviamente se deben a muchos errores que he cometido. Porque hubo un momento en mi vida en el que gané dinero y no me quedó nada en el bolsillo. Así que te lo digo por experiencias. Pero la regla número uno es la más importante. Y es que tienes que comprar de inmediato. Es muy sencillo. Puedes pelear y decir lo que quieras. Es una regla y la regla es que es un juego. El dinero es un juego. Y lo mejor de cualquier juego es lo siguiente. No importa qué juego juegues, la mayoría finalmente se vuelve bueno en él. Si nunca has jugado al ajedrez y juegas con alguien que ha jugado 100 veces al ajedrez, probablemente te ganarán. Si has jugado Monopoly mil veces y alguien más ha jugado tres veces, probablemente los ganarás porque es un juego. Entonces, lo mejor del juego del dinero es que se puede aprender. Muchas veces la gente lucha contra eso y tiene problemas con eso. Y dicen, bueno, ya sabes, esa persona se hizo rica porque es inteligente. Esta persona. No, no. Aprendieron el juego y tú también puedes tomarte el tiempo para aprender el juego. Regla número dos. No seas un enemigo del dinero. Si odias el dinero, nunca tendrás dinero. Porque al dinero no le gustan los haters. Entonces, si odias y constantemente dices cosas como, bueno, el dinero no crece en los árboles. El dinero es esto y el dinero es aquello. Y los ricos son esto. Tienes razón. Suscríbete ahora para no perderte futuros videos con consejos financieros y estrategias para alcanzar el éxito económico. Sigue viendo para obtener más conocimiento sobre el manejo del dinero. No olvides darle me gusta si encuentras este contenido útil. El dinero dice, tienes razón. No estoy excitado por ti. Es casi como si tuvieras una cita con una chica atractiva y le dijeras que no te gustan las chicas atractivas que no saben mucho de filosofía y que lo único que les importa es su apariencia y maquillarse y hacer esto y hacer ejercicio e ir al gimnasio. Y esta chica dice, amigo, me maquillo, hago ejercicio todos los días para mantenerme en forma. Pero también me gustan otras cosas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. No te sientes atraído por mí, no me gustas. Ella va y encuentra a otro chico que dice, me gusta una chica que cuida su cuerpo. Me gusta una chica que cuida su piel. Me gusta una chica que se maquilla. Me gusta una chica que hace ejercicio cinco días a la semana. Se siente atraído por ese chico. Tengan esa parte en mente. No seas un hater con el dinero. Número tres, es un juego de dobles. Escucha. Esto debería, puedes dejar de ver el video completo. Tienes las cosas principales fuera del camino. Es un doble juego. Y por cierto, es un doble juego. ¿Qué es un juego doble? Todo el juego del dinero consiste en duplicar tu dinero. Entonces, ¿qué quieres decir, CAD, con duplicar tu dinero? Déjame explicártelo de esta manera. Sigue viendo para aprender cómo jugar el juego del dinero de manera inteligente. Suscríbete y dale me gusta para apoyar nuestro canal y recibir más contenido financiero. No te quedes atrás en el camino hacia una mejor situación económica. Si en este momento tienes mil pesos en tu cuenta bancaria, si estás viendo esto y tienes mil pesos en efectivo, estás a diez dobles de un millón de dólares. Eso es todo. Estás a cinco dobles de tener treinta y dos mil pesos. Estás a trece dobles de tener ocho punto uno nueve dos millones de pesos. Estás a catorce dobles de dieciséis millones de pesos. Es un juego de dobles. Entonces, ¿qué tan pronto puedes duplicar tu dinero? Ese es realmente el juego. Puedes tomar esos mil pesos y duplicarlos a dos mil pesos en el próximo año, entonces lo siguiente es, ahora son dos mil pesos que tienes en tu cuenta, ahora estás a nueve pasos de un millón de dólares. Puedes decir, ya tengo cien mil en mi cuenta. Bien adivina qué. Estás a cuatro dobles, tres dobles de un millón de dólares. Es un juego de dobles. Esto es pan comido, cuando aprendes que es un juego de dobles. Entonces la pregunta se convierte en ¿qué? Que tan pronto, este es el verdadero juego de dobles. Se convierte en dos cosas diferentes. Tolerancia al riesgo, porque tienes que conocerte a ti mismo cuando se trata de dinero. Tu tolerancia al riesgo, según la edad que tengas. Si tienes 65 años, tu tolerancia al riesgo va a ser menor que si tuvieras 22 años, ¿verdad? Así que tienes tu tolerancia al riesgo, necesitas conocerte. Luego, la otra parte es el horizonte temporal. ¿Cuál es tu horizonte temporal? Entonces, el horizonte de tiempo podría ser, quiero tener un millón de dólares dentro de 10 años. Excelente. Si son 10 años, ¿qué tienes ahora? Entonces tienes que jugar tu juego de dobles. ¿Cuántos dobles tengo con estos 17 mil para llegar a un millón sicás? Es un juego simple. Que puede aprender qué hacer, siempre que conozca su tolerancia al riesgo, conozca su horizonte temporal, cuál es y cuál es la cantidad, entonces está jugando el juego de dobles. Número 4. Seducción. Déjame explicarte sobre la seducción. Bueno. Escucha. Uso la analogía con las damas porque así son las cosas. Bueno. Al dinero le gusta que lo seduzcan. El dinero se siente atraído por los seductores. Así como a una mujer no le gusta un hombre desesperado, al dinero no le gustan las personas desesperadas. El dinero no se siente atraído por las personas desesperadas que lo quieren tanto porque quieren hacer este dinero y mostrárselo a todo el mundo. No, no. Necesitas seducir al dinero. Seducir dinero. Y de repente el dinero dice, oh, me gusta este tipo. Me gusta esta chica. Oh, Dios mío. Estoy emocionado contigo. No dejes que el dinero te seduzca. Sedúcelo al dinero. Es un juego de seducción. Gracias por acompañarnos en este video sobre el juego del dinero y las estrategias financieras. Esperamos que hayas encontrado información valiosa para mejorar tus finanzas personales. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y dale me gusta si te ha sido de utilidad. Hasta la próxima y mucho éxito en tu camino hacia la prosperidad económica.